Gusto en verte Como la araña ya ha muerto, ahora sí puedes dedicarte a lo que siempre has querido Es hora de buscar los ojos De tus amigos ¿Sabes? Puedes contar conmigo ¿Cómo te atreves? ¿Sí, hola? Curapica Leorio, ¿cómo estás? Te dije que nos volveríamos A ver ¡Van a ver si van a arrepentirlo! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos a ver si van a arrepentirlo! ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdas a todas esas personas que has asesinado? ¡Bastardo! ¡Pagarás por lo que has hecho! Hasta pronto, Gon. No, 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 no. Y más importante aún, odio mi figura original, al diablo. Te has convertido en un monstruo despiadado. Te has convertido en un monstruo despiadado. No estás escuchando. Amigo, no lo digas, me avergüenzas. En serio, deja así. Odio confesarlo. A medida que envejezco lloro con más frecuencia. En un comienzo quise separarlos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué no vienes con nosotros y conoces a Jin? No, no, gracias. No me interesa un hombre con un hijo. Si paso más tiempo con ellos, sentiré que soy su madre. Entiendo. Entonces, cuídate. Sí, ustedes también. Ustedes son maravillosos. Los amo. Biscuit. ¡Muchas gracias, Biscuit! ¡Aquí vamos! ¡Acompañar activada! ¡Buscar a Nick! Tú, mi amigo, fuiste en mi camino. Una luz, una voz, de esperanza y de fraternidad. Tú llegaste y me enseñaste a vivir y a creer que no hay nada que no pueda vencer. Gracias de corazón. Siempre recordaré cuánto me ayudaste cuando necesité de una mano amiga. Y serás alguien especial y serás mi fuerza hasta el final, mi apoyo para triunfar. Tú, mi amigo, fuiste en mi camino. Una luz, una voz, de esperanza y de fraternidad. Tú llegaste y me enseñaste a vivir, a creer que no hay nada que no pueda vencer. Gracias de corazón. Papá. ¡Dijiste mi frase! ¡Dijiste mi frase primero! Eres un tonto. Trato de decirte que soy más fuerte que tú. Verás mi figura original. Ocurre la mayoría de veces. Casi siempre termino matando a alguien. Luzco demasiado pesada. Si querías saber quién soy yo, ya lo has visto. Este bastardo es muy fuerte. Esto será un buen experimento. Aquí vamos. Aún no me has vencido, miserable. Primero el puño. ¡Gracias de corazón!